Señoras y señores, sabemos que las comparaciones son odiosas, pero vamos que siempre es bueno jugar a... Los Igualitos de 1810 Comenzamos con Arturo Pratt, un gran guerrero, y muchos ya piensan que el enamorado de Angélica es igualito, pero igualito al actor César Sepúlveda Pero otros también dicen que se pareja al basquetomista de la NBA, Steve Natch Pero nosotros creemos que Arturo Pratt es igual, igual a Hugh Laury, el actor de Doctor House Y si hablamos de Arturo Pratt, cómo no hablar de Angélica, a quien muchos comparan con el simpático personaje de videojuegos, Hugo Se pasaron Ahora pasamos a Nicole, esta guapa muchachina, a quien muchos dicen encontrar similar a la actriz Carmen Gloria Freschi ¿Y qué hay de Francisco? Panchito Barrena ya derrite corazones, porque las chicas dicen que es igualito, igualito a Brad Pitt Y su amiguita y recién eliminada Camila, sería idéntica a Amaya Montero Aunque nosotros también le encontramos un parecido a una de las Sailor Moon El recién reintegrado Rodrigo Larribera también tiene un look especial Muchos consideran que es igual a este vikingo, otros lo comparan a Undertaker Nosotros lo encontramos igual, igual a Yosemite Sam, el personaje de Looney Tunes Y ahora pasamos a Pamelita, es cierto, muchos creen que es igual a la nana del conde Pátula Pero nosotros creemos que su símil es Teresita Reyes Álvarez en tanto lo encuentran igualito a este monito chino Pero nosotros pensamos que su verdadero igualito es Tatú de la Isla de la Fantasía Juan Carlos Bustos se encuentra igualito a Jorge Zabaleta, ustedes juzguen Y Mariana, bueno Mariana es una chica linda, muy linda De hecho hay varios que consideran que se parece a Catalina Palacios Pero hay gente que ya piensa que su imagen es idéntica a Jarenita, la amiga de Bob Esponja Y claro, Poca Mendoza es igual a la insignia de Colo Colo Pero por eso no descubrimos tanto Si en cambio Eliana tendría un lady parecido con la Cita Yannet Y cerramos esta entrega con el gran Super Mario A quien le hemos encontrado su laborito Porque el ganador de Amor Ciego 2 y ahora participante de 1810 Es igualito a John Lennon ¿Cómo les quedó loco? No seremos grandes asesoronistas Pero algo que le amo Con Pablo Álvarez con Tatú Igual Se me dice una chinchan A chinchan igual A chinchan igual Igualito, igualito Muy bueno Oye, y tú, muy parecida a Carmen Gloria Sí, sí, siempre En la universidad me decían Marcia Cuando salía en casa Me decían mucho que me parecía ahí Pero bueno Ah, y las cosas me las...